En el marco de un homenaje en la décima edición del Festival Lumière de la ciudad de Lyon, Francia, Alfonso Cuarón se reivindicó como un cineasta mexicano. Yo soy mexicano y a partir de eso, pues también me siento parte del mundo. ¿Cómo siento el cine mexicano ahora? Creo que el cine mexicano, cada generación es mejor que el anterior. Entonces creo que el cine mexicano está mejor que nunca. El director de Gravity, La princesita, y de Roma, su último largometraje, una historia personal que supuso su retorno a rodar en México, tras años de ausencia, expresó su deseo de ver la reacción del público mexicano con su nuevo filme, premiado recientemente en Venecia, Italia. Bueno, yo tengo muchas ganas, bueno, por supuesto, sobre todo en México, que es el lugar natural, porque es una película que creo y está probando en los festivales, es una película muy universal y que conmueve a gentes de diversas culturas. Pero yo creo que el público mexicano va a tener una lectura muy específica. Ahí creo que va a haber un entendimiento muy especial. Cuarón recibió en Lyon un gran homenaje que incluyó la colocación de una placa con su nombre en el muro de los cineastas de la Casa Museo de los Inventores del Cine y ofreció una larga y aplaudida clase magistral. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.